El próximo 2019 estaremos viendo una nueva temporada de Xatlón, programa de TV Azteca que resultó todo un éxito cuya temporada actual aún se transmite y terminará en febrero. Sin embargo, parece que no será el único reality show que volverá a la carga el próximo año, pues su competencia de Televisa, Reto 4 Elementos, también anunció una tercera temporada en 2019, pues evidentemente no se podían quedar atrás. Según Alejandro Zúñiga, el hijo de Eduardo Capetillo pertenecerá a un equipo en Xatlón, pues TV Azteca tiene planeado echar la casa por la ventana el próximo año. Es un hecho que TV Azteca no escatimará en gastos para hacer que su producción supere como hasta este momento a la de Televisa. No obstante, la sorpresa también fue porque se decía que los hijos de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán no se dedicarían al mundo de la farándula, pero al parecer Capetillo hijo incursionará con Xatlón el próximo 2019. Desde hace varios meses Eduardo Capetillo hijo se volvió tendencia en las redes sociales, después de que se difundiera una imagen de él al lado de su padre preparando comida, pues según las admiradoras de Capetillo Jr., es igual de galán que el actor de telenovelas. Hasta este momento Eduardo Capetillo no ha confirmado o desmentido dicha información, pero se espera que lo haga en los próximos días. Por su parte, Vivi Gaitán y Capetillo se han alejado de la televisión desde hace varios años y aseguran estar disfrutando su etapa como familia como nunca antes. ¿Qué opinas de esto? Con información de Alejandro Zúñiga y 24 horas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.